El fútbol nacional está de luto. Esta tarde el estadio de Urcos en el Cusco quedó en silencio. Cuando al minuto 88 del partido de reserva entre Sporting Cristal y Real Garcilaso, Yair José Clavijo Panta, defensa del cuadro celeste, se desvaneció en plena cancha. Las primeras informaciones hablan de un paro cardiorespiratorio. El chueco, como le decían sus compañeros, moría ante la desesperación de sus amigos, quienes junto a los médicos intentaban reanimarlo con maniobras de emergencia, sin mayor éxito. Núñez, es muy zurdo Núñez, remate de Clavijo, palo. La más clarita de Cristal Titín, llegó con un stopper, llegó con Clavijo. Por la impresión, el director técnico Roberto Mosquera sufrió una descompensación y tuvo que ser atendido en los camerunos. Los demás jugadores estaban desconsolados. Yair era hijo del también ex futbolista Pepe Clavijo Muñoz, quien perteneció al ciclista Lima. A los ocho años ingresó a la Academia de Sporting Cristal, pasó a la escuela base, luego a la división de menores, y tras una destacada participación en la última pretemporada, fue convocado a la selección sub-18 del equipo celeste de sus amores y a la selección sub-20, que dirige el argentino Daniel Amet. Yair, a sus 18 años, era una verdadera promesa en el fútbol nacional. Sus cañonazos directos y fulminantes quitaban el aliento de sus rivales. La más clarita de Cristal Titín, llegó con Clavijo. Y sus coqueteos con la pelota terminaban en anotación. En medio de la tragedia, Gustavo Ceballos, gerente del club Bajo Pontino, advirtió al comisario de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, que redactaba el acta de hechos, que en la ambulancia no había desfibrilador, requisito en los partidos de reserva y de primera profesional, aparato indispensable para actuar ante un paro cardiorrespiratorio. Que es un requisito indispensable, que deben tener las ambulancias previas a los partidos, tanto de reserva como de primera como profesional. Hasta el cierre de este informe, los restos de Yair Clavijo permanecían en la morgue del Cusco. Sus padres y familiares están inconsolables. Los rimenses están de duelo. Y el fútbol nacional llora a un joven que jugaba con entrega, con disciplina y con pasión. ¡Gracias!